Este año, el proyecto Water Power, nacido en las aulas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, liderado por Carlos Daniel y Marco Francia, se llevó el primer lugar en la Feria Internacional de Emprendimiento e Innovación en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador. Pero eso no es todo, ya que la siguiente semana estarán en Chile, representando al Perú con este innovador proyecto. Bueno, hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Fabio Guaville Francia. Sí, mi nombre es Carlos Daniel Bernal Cácero. Ok, ¿y ustedes son del proyecto? Water Power. Water Power. Ok, cuéntanos un poco de qué trata este proyecto. Sí, Water Power es un startup que creció en la incubadora de San Marcos, 1551. Al inicio fue conformado por Carlos Linares, que es el CEO de Water Power, Marcos Guaville y el que les habla, no Carlos Daniel. Entonces, poco a poco esa idea fue creciendo a mediados de septiembre del anterior año. Y se podría decir que fue forma, no sé, porque al inicio teníamos una idea totalmente distinta a la que tenemos ahora. ¿Cuál era la idea anteriormente? Debido a que el docente, que actualmente es el CEO, es odontólogo, él vino con una idea de poder hacer un cepillo ergonómico, debido a que ha visto que sus pacientes sufren mucho de este padecimiento, de la artritis. Entonces, esa idea fue como que tornándose cambiando y vimos que actualmente en el mundo hay una necesidad, que es la contaminación global. Entonces, él propuso, ¿por qué no ser una máquina que convierta el agua de mar en hidrógeno y que esa pueda dar potencia a un motor? El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, más conocido como CONCITEC, incluye que en nuestro país hay 545 instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo, de los cuales solo el 7% proviene del sector público. ¿Tienes que no hay esa aprobación, tal vez ese, ay, yo te apoyo, yo voy a financiar tu proyecto? ¿Por qué creen que no se da eso? Yo siento, tal vez, o sea, comparto lo que dice acá mi compañero, yo siento que tal vez no hay ese apoyo porque se destina para otros problemas que hay, ¿no? Pero si bien es cierto, la educación es uno de los pilares fundamentales para que se desarrolle cualquier país, tal como es el Perú. Y yo he visto, porque también he participado de proyectos como el Club de Ciencias, entre otros, que hay mucho potencial en el Perú en cuanto al rubro de innovación. Incluso también hemos visto otros proyectos muy interesantes porque hemos competido con 63 proyectos, de los cuales resultamos ganadores en primer lugar. Y hemos visto como que gran potencial en el Perú de poder sacar a flote estos proyectos. Sin embargo, a veces, o sea, resulta que no ganas un concurso, o a veces se cae tal vez en la frustración, o no hay una buena integridad de los equipos que logran desunirse. Entonces, esa gran idea como que logra perderse, ¿no? Este innovador proyecto busca generar hidrógeno a partir del agua de mar, para su uso eficiente como combustible en vehículos menores de transporte marítimo. En Water Power hemos desarrollado un ingenioso sistema que nos permite transformar el agua de mar en combustible. Nuestro sistema está compuesto principalmente por cuatro etapas. La primera etapa, que es el tratamiento de agua, que permite retirar las impurezas e iones del agua. La segunda etapa, que es el proceso de electrólisis propiamente dicho, en donde las moléculas del agua van a romper sus enlaces puente de hidrógeno para formar oxígeno e hidrógeno. La tercera etapa es un tratamiento de gases, en el cual se va a retirar las impurezas y trazas de humedad de los gases de combustión. La etapa final es el sistema de inyección. El sistema de inyección permite regular la presión y el flujo de hidrógeno y oxígeno hacia el motor. Con el sistema Water Power nosotros logramos alcanzar mayores eficiencias de funcionamiento de los motores, así como alargar la vida útil de los mismos. Es necesaria la creación de actividades de investigación. Solo si se brinda importancia al efecto que puede generar la aplicación del desarrollo de nuevas ideas, se brindará una enorme contribución al desarrollo humano. En realidad, acá en el Perú, creo que para mí, por lo que yo he visto y por lo que he participado en algunas conferencias de innovación y tecnología, falta apoyo en cuanto a comunicación y apoyo financiero también. Creo que no apuestan los empresarios o el Estado mismo no apuesta por probar ciertas innovaciones que se están proponiendo en universidades. La Decana de América, a través de la 1551, incubadora de empresa, promueve una importante colaboración en el desarrollo de ideas de negocio con impacto económico, social y ambiental. Se espera que esto genere más apoyo, sobre todo de parte del Estado. Cuénteme un poquito sobre este proyecto, bueno, que la universidad ha desarrollado, que se llama INNOVA. ¿Creen que su universidad está apoyando, está fomentando el apoyo a la tecnología, a la cultura tecnológica, científica? En estos últimos años se dio este INNOVA 1551 y bueno, es un punto clave, un punto de partida que hace poco, el año pasado, también el Estado, con la presencia del presidente de Vizcarra, el ingeniero Vizcarra, dio este como que el apoyo, no solo quizá económico para un presupuesto, a determinar un presupuesto para estos incubadoras de proyectos, sino también de decir, no, que estamos presentes, no, podemos apoyarlos con la CONFIEP también, incluso con empresas, institutos de empresas privadas, ¿no? El apoyo de eso. Vamos a ir un poco por lo estatal y lo privado. ¿Creen que las empresas o universidades, colegios, privados, tienen ciertas ventajas a los estatales en cuanto a ello, a la fomentación de la cultura tecnológica? Yo siento que actualmente, en cuanto a la estatal, se está haciendo un gran trabajo. Al nivel de la incubadora, yo puedo resaltar el gran trabajo que ha hecho nuestra incubadora, nuestra universidad, 1551, por el hecho de fomentar la innovación. Bueno, porque si bien es cierto, a veces el Estado no tiene como tantos recursos como lo privado, sin embargo hemos podido ver que los grandes resultados se han visto a nivel del Estado. Proyectos como Yawa y Max Hidalgo que logró ganar un concurso internacional a High History Channel, derrotando a países que son industrializados como Alemania, Estados Unidos. O sea, yo siento que hay gran potencial, tal vez en lo estatal, y tal vez en lo privado también hay ese potencial, pero faltaría como que poder capacitar un poco mejor. Lo que ha hecho un gran trabajo la Universidad San Marcos, en ese aspecto. Pero yo siento que tenemos todas las mismas oportunidades de poder sacar a flote un proyecto. O sea, lo que es determinante es la decisión que tú tienes, conformar un buen equipo y sobre todo poner todo el esfuerzo posible. La próxima semana estos jóvenes inventores estarán por Chile, llevando a cabo su proyecto y dejando en alto al Perú. Esperamos que como ellos, muchos más se sumen a idear su nuevo proyecto tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!